Música Música La historia busca el verso emotivo que nace de la voz rebelde Ella es amiga de aquel aguerrido que con Amelie Siempre, día a día ella reta con vida el coraje del hombre Que jura quererle día a día se ve convencida De su injurable amor hacia el ser más consciente Y va a venciéndolo por ella, hombre, tensado ante su bien de polonio Y se distingue en un mar, dame lo tan humano Que corre entre la tierra y el cielo de los nobles Yo le digo a Chávez, le sale, le sale con locura pa' que tu vida se sienta Se sienta alimentada, dulcita, con la memoria fresca Soñale, hombre Soñale como esa niña que va entre el monte corriendo Que se hace joven, que se hace vieja, pero que sigue sonriendo Mirale, hombre Mírala de afuera y mírala de adentro Pregúntale que siente Su mano, su corazón, su pecho Y va a venciéndolo por ella, hombre, tensado ante su piel de color Que hoy se distingue en un mar, dame lo tan humano Que corre entre la tierra y el cielo de los nobles Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la balanza Imposible no conmoverse hoy 5 de marzo A 11 años de la siembra del comandante Hugo Chávez Frías Y mucho más oyendo a Solimar, talentosa, hermosa Con una ternura muy particular Cantándole al comandante Chávez Por cierto, es un programa muy especial El programa de la hojilla Y digo muy especial porque además hoy tenemos a su conductor En nuestro programa Quien mejor que él para conversar sobre lo que significó Y lo que sigue significando El pensamiento del comandante Chávez Su humanidad, su capacidad de entrega Su compromiso político con la humanidad No solamente con la revolución bolivariana Sino con todos los pueblos oprimidos del mundo Bienvenido a nuestro programa El diputado Mario Silva Conductor además de la hojilla Diputado, miembro de la Comisión de Contraloría Y reconocido comunicador político Analista político Sobre todo analista internacional Muchas gracias por la invitación Olga Yo esta mañana cuando venía Es muy difícil, los 5 de marzo Siempre es muy difícil hablar del comandante Pero yo estaba recordando Una conversación que tuve con Con el comandante Fidel En su momento no la entendí Luego tuve noción O sea, me llevó ese chispazo De lo que decía Fidel Que lo decía entre Digamos entre líneas Pero que te llegaba luego Él les decía Una vez estábamos sentados Él me preguntó ¿Qué es el tiempo? El tiempo no existe Él mismo se iba contestando Dijo, ¿qué es el tiempo? El tiempo no existe Dice, el tiempo es infinito Nosotros no morimos Yo al principio me quedé Yo digo, bueno Lo está diciendo un hombre Que toda su vida es historia Y es historia contemporánea Y es historia de revolución Y luego lo entendí perfectamente El tiempo Tiene dos, digamos, dos fases Que es el tiempo finito Que es nuestra vida física La que dura hasta que llega el momento En que te vas Llega ese soplo Y te desvaneces Te vas Te queda, queda el cuerpo Y la otra es la vida infinita Que es lo que llamaba Mi comandante Fidel La batalla de las ideas Que fue lo que nos trajo El mismísimo Este comandante Chávez Que nos trajo a todos nosotros Esa batalla infinita de ideas Entre el comandante Chávez Y el comandante Fidel Por eso hoy, un 5 de marzo Nosotros no debemos pensar En el comandante Chávez Como un tiempo finito No, no Es un tiempo eterno Ah, sí Él se elevó Para convertirse En lo que es hoy Referencia, doctrina Digamos Tiempo eterno De la revolución bolivariana Yo creo que eso Después más adelante Lo hablaremos Que hay mucha gente De la oposición Creo que la totalidad de ellos No lo entiende No entiende Que lo nuestro Lo que nosotros tenemos Con el comandante Chávez Desde el momento En que llega Al, digamos Al escenario público Político No lo tiene Ninguna Ninguna oposición Después te voy a hacer Un comentario Sobre unas declaraciones De Eduardo Fernández Que tienen que ver Precisamente con esto Que estamos viendo Hoy con el comandante Chávez Ciertamente, diputado La idea de siempre Tener presente Al comandante Chávez De alguna manera Tener claridad Hacia donde Nos dirigimos Con este proyecto histórico Porque quien lo trae De vuelta Es el comandante Chávez Pero el comandante Chávez También le da su impronta Al proyecto histórico Es el proyecto de Bolívar Y de Chávez No solamente El proyecto bolivariano Aunque sea el padre De la independencia Del padre de la nación Es obvio Que el comandante También impregnó De valores De espiritualidad De razones De conceptos La revolución bolivariana El comandante Hugo Chávez Nace además Como figura política Como resultado De una situación De un estallido social 27 y 28 De febrero Del 89 Además Y él surge Como una respuesta Que había que darla Que no había otra alternativa No como ahora Que hay otras alternativas Democráticas Hay posibilidad De referencia Hay posibilidad De consulta Pero en ese momento No había otra Que la rebelión Militar Háblanos Háblanos De cómo tú Percibes Al comandante Chávez Que nace Y surge Con ese estallido O sea Que el 27 y 28 De febrero La gente Tiende a Hablar de anarquía No había anarquía Había una enorme Explosión De descontento Social Por Digamos Por el paquetazo Del fondo monetario Que se venía aplicando En toda América Latina Nada más y nada menos En donde más se aplicó Y fue terrible Porque fue con represión Incluida Pero represión Este Genocida Fue en el caso De Chile Que es donde Con Augusto Pinochet Se le da Más rápido El tema Del Del paquetazo Del fondo monetario De lo que era El neoliberalismo Con el comandante Chávez A partir de Primero que él recoge Toda esa expresión Y no la recoge Como un ente De izquierda Nada más Sino de todos los factores Digamos políticos De derecha Izquierda Centro Todos los factores políticos Que estaban en ese momento De verdad ya indignados Por la forma en que se estaba llevando El gobierno de Carlos Andrés Pérez El no es el gobierno de Carlos Andrés Pérez Sino el finiquito De 40 años De dictadura Democrática Impuesta por los Estados Unidos Con el pacto de punto fijo Entonces Hay que darse cuenta Que es lo que Que es lo que El comandante Chávez Primero recoge Había dentro de la Fuerza Armada Nacional Una Enorme Indignación Porque se estaba maltratando al pueblo Se había maltratado al pueblo Pero solamente eso Sino que habían convertido A la Fuerza Armada Nacional Bolivar No en ese tiempo No bolivariana Sino a la Fuerza Armada Nacional La pusieron Nada más Que como Un Preservante De la De la Democracia neoliberal Y también Como órgano Represor Así Recuerda Recuerda que en América Latina El ejército Que más Ascendencia popular Tiene la nuestra Porque la mayoría De nuestros oficiales Provienen de clases Media-bajas O de clases populares En ese momento Yo creo que Emergió también Esa Fue Hizo peso Pero el comandante Chávez Luego entra A un proceso Primero De no aceptar Ningún tipo de De negociación Con nadie Que Recuerda que hubo un tiempo En que no Él no llamaba Sino a constituyentes Y no llamaba a elecciones De hecho No las No las quería No quería participar En elecciones Pero luego Entiende que hay un proceso Más largo De más larga data O sea que hay que hacer Hay que hacer Una revolución Desde su inicio Hasta su final Con Otro Con otro Digamos Con otros planes Planes a largo Plazo Mediano Corto Y largo Plazo Por eso A veces Nosotros vemos Que la oposición Nos dice Que nosotros Nos alimentamos De la confrontación No Chávez nos enseñó Primero nos trajo Voz a todos Este era un país En donde si tú hablabas Ibas preso Si tú hablabas Te desaparecían O si te hablabas Te reprimían Unedo No te dejaban Espacio para nada Pero el comandante Chávez Le trajo voz A todo el pueblo Voz Y un programa Que en apariencia Igual que el 27 28 de febrero Parecía anárquico Pero después Después fue conformando Lo que hoy Actualmente tenemos Como legado Que es la revolución Bolivariana Ciertamente diputado El comandante Chávez A lo largo De su ejercicio Político Público No hablemos Del tiempo En el cuartel Sino el tiempo Ya después Que sale Que ocurre El 4 de febrero La rebelión militar La insurrección Y luego Cuando vuelve Después el indulto Que vuelve A Digamos A la vida civil Ok Ya con una Como Como bien dice Con un programa Que más que con un proyecto Y él le da el nombre De proyecto Es decir Es rescatar A la nación Bolivariana Pero yo quisiera Y perdóneme Que lo interrumpa Con un video Del comandante Chávez En La Habana En el 94 Cuando él empieza Bueno ya tenía Un rato Con su periplo Discutiendo Debatiendo Y sumando Voluntades Al proyecto Bolivariano Le voy a pedir al director Un pedacito Del video Del comandante Hugo Chávez En el 94 Invitado Por el presidente Fidel Castro En primer lugar Estamos empeñados En levantar Una bandera ideológica Pertinente Y propicia A nuestra tierra Venezolana A nuestra tierra Latinoamericana Y es La bandera Bolivariana Pero En ese trabajo Ideológico De revisión De la historia Y de las ideas Que nacieron En Venezuela Y en este continente Hace 200 años Cuando se fue Levantando El primer proyecto De nación No solamente Venezolana Sino latinoamericana Aquel proyecto Que Francisco de Miranda Llamó Colombeia Y que Bolivar Tomó después Para llamar Colombia Lo que hoy Conocemos Como la gran Colombia El sueño Bolivariano En ese Sumergirnos En la historia Buscando Nuestras raíces Hemos diseñado Y hemos lanzado A la opinión Pública Nacional E internacional La idea Aquel Bolívar Que planteaba En Angostura La necesidad De incorporar Además de los Tres poderes clásicos De Montesquieu Un cuarto poder El poder moral Aquel Bolívar Aquel Bolívar O aquellas ideas De Bolívar Que planteaba En la constitución De Bolivia La necesidad De un quinto poder El poder electoral Y una raíz Más reciente La raíz Zamorana Tomada Del general Del general Del pueblo Soberano Ezequiel Zamora Zamora Líder de la revolución Federal en Venezuela Zamora El general Que usaba A doble cubrecabeza Un sombrero De cogollo Y un quepi militar Sobre el sombrero De cogollo Y lo explicaba En un concepto Que después Mao Zedong Reflejó De otra manera En otro tiempo Y en otro lugar Mao señalaba Que ustedes lo saben Mejor que nosotros Que el pueblo Es al ejército Como el agua Al pez El comandante Chávez Desde su inicio Propone Tres grandes líneas Que luego va desarrollando Perfeccionando Debatiendo Alimentando Uno por supuesto Que es la base fundamental Que es la doctrina Bolivariana Principalmente La doctrina Bolivariana Como sostén Y justificación Al proyecto histórico Y luego Como segunda línea El proyecto Latinoamericanista Es decir La unidad De los pueblos En una sola nación Rescatando También El sueño De Bolívar De una patria Grande No solo Por su riqueza Sino por su dignidad Que era Digamos Una clave En el pensamiento Bolivariano Y la tercera Gran línea Era en la unión Cívico-militar La posibilidad De un ejército Pueblo Y un pueblo Ejército Que defienda La soberanía Que defienda La unidad De la nación La unidad De esta gran nación Que se quería Construir con Latinoamérica Y el Caribe Y el Caribe Y por supuesto Vinculado a estos tres Grandes Digamos Elementos Estaba por supuesto El elemento internacional Que siempre lo manejó Y ahí en la visita a Cuba También lo dice Buscaba el apoyo De la gran revolución cubana Liderada por el comandante Fidel Castro Para transformar La realidad del mundo Porque el mundo En este espacio desigual Que creó el hegemón Había que transformarlo Para que no hubiese Más opresión Nos vamos a ir a un corte Porque realmente Este video merece Un comentario importante Del diputado Mario Silva Y volvemos En la balanza Con el diputado Mario Silva Volvemos En la balanza Con el diputado Mario Silva Comentábamos Que el liderazgo Del comandante Chávez Antes de decidir Asumir la Digamos La vía electoral Y la vía Del ejercicio Del poder Desde el gobierno Había Visitado La Habana Y había Pues presentado Lo que era Su 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 Proyecto Más que Su proyecto Consiguiendo De alguna manera Digamos La simpatía De otras revoluciones Y de líderes mundiales Del nivel De Fidel Castro Fíjate Ahí hay que tomar en cuenta Dos cosas Primero Lo visionario De Fidel Fidel Contra Contra todo pronóstico Y corriendo el riesgo De que se rompieran Las relaciones Con Con Venezuela Invita Al comandante Chávez A La Habana El comandante Chávez Por supuesto Recibe una sorpresa Hay mucha gente Incluso Los opositores Que ellos Entre las cosas Que ellos planifican De lo que sucedió Es que El comandante Chávez Ya estaba tocado Por Fidel Desde hace tiempo Cuando estaba En la fuerza armada Y eso Totalmente Falso El hecho claro Es que el comandante Se sorprende Cuando ve En la En la escalerilla Esperándole nada más Y nada menos Que el comandante Fidel Esa es la historia Que te estaba esperando Y se sorprende Se sorprende Muy gratamente Y Entre otras cosas Porque le habían hecho Una agenda Y vean que yo conozco Esas agendas En Cuba Que son muy apretadas Estaba la agenda De ese discurso En ese discurso Fíjate Nosotros teníamos Una deuda Con nuestros procesos Con nuestros indeftos Con Simón Bolívar Sobre todo Con Zamora Con Robinson Teníamos una deuda Una deuda Que luego En el transcurso De la revolución Nos damos cuenta De que a Bolívar Siempre le sirvió Al pacto Punto Fío Le sirvió Unicidad Exclusivamente Para llevarle flores Los 17 de diciembre Y 24 de junio Eso es todo Pero nunca Hablar sobre su espíritu Libertario Y sobre lo que Estaba haciendo Chávez rescata eso Pero no solamente Lo rescata Él sabe Que el nodo central De la Digamos De los cambios Y de los cambios En revolución Y en paz Sobre todo En paz Pacíficamente Estaban Primero que nada En la En lo que se tenía Que hacer con la constituyente Eso es indudable No había otra ¿Por qué? Porque La constitución Del 61 Tenía sus amarras Tenía su Tú sabes Como abogada Constitucionalista Que tenía su Lo que llamaba Su Este Chávez Chávez Sí Esas que En donde Te dominaban Cualquier tipo De intento Revolucionario Entonces con la Constitución Que siendo Y todo Contó Y sus gazapos Que le metieron Recuerda Algunos abogados Que estuvieron Boicoteando La constitución Él sabía Que esa herramienta Tenía que ser Este Casi que Una Plataforma De inicio A lo que fue La revolución Bolivariana Después La gente Tiende O los Aquí quiero Recordar algo ¿No? Los Factores Opositores Tanto Golpistas Como los Normales Los que están Haciendo vida Ahora Que dicen Que son Democráticos Yo lo entiendo Perfectamente Pero muchos De ellos Todos ellos Pasaron por Por el Seazo Del 11 de abril Todos Ahí no quedó Ni uno Pero muchos De ellos Pretenden Traerse un discurso Que es supuestamente Innovador Por ejemplo El otro día Hubo una Entrevista Que le hicieron A Eduardo Fernández Y Eduardo Fernández Hablaba Pero bueno Ellos deberían Dejarnos gobernar Un ratito ¿Eh? Y la La periodista Que no es Ninguna señora Una muchacha joven Le dice Sí La alternabilidad La alternabilidad Del poder ¿Verdad? Y me dio risa Porque ese es el mismo Discurso De 40 años De democracia Un ratito Tú Un ratito Yo ¿Eh? Es la turnabilidad Esa La turnabilidad De ver Cuánto robaban ¿Qué es lo que plantea Chávez Con esa constitución? Y aquí voy al Al nodo central Una revolución Que si bien es cierto Se va consolidando Con las elecciones ¿Verdad? Esa revolución Es Un ciclo Continuo De revolución Permanente Como te digo Defendiéndonos De los ataques En circunstancias Desfavorables Y ganándoles En batalla A pulso Lo que es Los cambios Necesarios Que hay que dar Para consolidar La revolución Que es una consolidación Que si bien es cierto La podemos La podemos encontrar Como te digo yo Consolidando Todos los programas Sociales Y todo Nunca nos debe Debemos dejar pasar Que esa revolución También se convierte En una revolución Permanente Que siempre viéndonos El ombligo Eso nos enseñó Chávez Chávez nos enseñó Autocriticarnos Chávez nos enseñó A Hacer enmiendas De lo que De los errores De los errores Que cometéramos Los errores Son necesarios Pues los errores Y ocurren Y ocurren O sea Que pasa con los errores Que los errores Te obligan Chávez te decía Nosotros tenemos Que estar obligados Siempre permanentemente Por la historia A hacer los cambios En revolución Ese video Del comandante Chávez en La Habana El primero que lo trae A Venezuela Soy yo Que recuerdo Nadie lo tenía Me lo entregaron En Cuba Me lo hicieron Un regalo Sobre Sobre todo El discurso Completo De ambos Líderes Primero Del comandante Chávez Y por último El video Ahí incluía El discurso Del comandante Fidel Pero es Quizás Eso Que trataron De frenar En todos los medios De comunicación Porque eso fue grabado Y transmitido En vivo En Cuba En el año 94 No fue transmitido En vivo A toda Cuba Y sin embargo Lo que hicieron Referencia A los medios De comunicación En ese momento Era que él Se había ido A ver A ese país Comunista Con el Comandante Fidel Que ahora Si se sabía Por qué Habían insurgido El 4 De febrero Pero ese video Es importantísimo Porque es la génesis La génesis Doctrinaria Es lo que él Plantea allí Es la doctrina Y lo tenemos Que decir Sin complejo Cuando nosotros Hablamos De doctrina Estamos hablando De una forma De vida Y Chávez Nos trajo Una forma De vida Nueva Además Que diputado Ciertamente Aunque Digamos Que el pensamiento Del comandante Chávez Estaba alimentado Y soportado En el pensamiento De Bolívar En el pensamiento De Rodríguez Digamos En otros líderes También De la De la gesta Independentista Él construyó También su propia épica Y construyó También su propio Análisis Sobre todo Porque los tiempos Fueron alimentándose De nuevos De nuevos De nuevos Sucesos Que permitieron Un análisis Diferente Por ejemplo Yo recomiendo Mucho Porque me pareció Extraordinario El discurso Del comandante Chávez Cuando presenta El libro De ideas fundamentales Que fue el proyecto De constitución Que le presentó En ese momento A la asamblea Constituyente Y digo Que es interesante Porque además Él ahí Reconceptualiza Cosas Por ejemplo Hay dos elementos Que a mí me llamaban Mucho la atención Ya estando yo Estudiando El tema Del constitucionalismo Desde Chávez Que era el concepto Del pueblo Y el concepto De nación Él decía Que pueblo Es un grupo humano Con conciencia histórica Eso para entender Que no todo el mundo Es pueblo Solo aquel Que tiene conciencia histórica Puede decirse Yo soy pueblo Y nación Es aquel Pueblo Que no solamente Tiene conciencia histórica Sino que tiene Un objetivo común O sea Como para diferenciar Algunos conceptos Que aquí Bueno Es que yo soy pueblo Sí pero era un pueblo Que está apostando Por lo que dice Estados Unidos O estás apostando Por atacar Tu propio proyecto histórico Entonces no te catalogas Como pueblo Tú no eres parte Del pueblo venezolano Entonces digamos Que esas conceptualizaciones Ya empezaron a nacer En ese momento Es decir Entender lo importante Del proyecto histórico De entender Lo que es El estado de conciencia Que Chávez Lo Siempre lo planteaba El poder Llegar a un nivel Superior Dentro del proceso Revolucionario De conciencia No solo De las transformaciones Internas Sino las transformaciones Que tenían que ocurrir En la humanidad Porque hacia allá Siempre se dirigió También el comandante Chávez Fíjate Hay que Partiendo de la base De este video Que acabamos de ver Hay que ver Los cambios Que se dieron En revolución Cambios ideológicos Asumimos Marxismo Asumimos Cristianismo Cristianismo Asumimos A Gramsci Asumimos A Mariátegui Es decir En Venezuela Se empezó a dar Un milagro Que era la confluencia De todas las ideologías Todas las ideologías Progresistas A mí no me gusta Decirle progresista Son las ideas Humanistas Y hay una cosa Bien importante Que nos trajo También el comandante Chávez Que es no encerrarnos No ser dogmático Con el tema De las ideologías Y eso se ha demostrado Ampliamente Una de las cosas Que el comandante Chávez Empezó a impulsar Ya al final De De sus días Fue la multipolaridad Y la multipolaridad Se está dando Ahorita en el mundo Ya como Digamos Como mundo emergente Que está Ya dispuesto A sustituir A ese viejo mundo Depredador Que es el El mundo capitalista ¿Qué estamos hablando? ¿Estamos hablando De un mundo comunista? No No es verdad Yo le he dicho Varias veces Y eso el comandante Chávez Lo decía Que se están dando Dos confrontaciones Económicas E ideológicas La económica Es porque todos los pueblos Tienen alguna vez Que respetar su soberanía Y hacer un libre intercambio De comercio Que sea ganar, ganar Que ayude a ambos pueblos Empezando por ahí O sea no es un tema Nada más Como dicen los privados No es que los privados Y las transnacionales Son las únicas Que no Los pueblos También tienen derecho A hacer Eso que llamaba El comandante Chávez Su trueque Pues Vamos a ver De qué manera Nosotros Preservando nuestra soberanía Podemos llegar A negociaciones Con otro país Que independientemente De su política E ideológica En su estado Nosotros tengamos La oportunidad De crecer De crecer Económicamente Y de favorecer A los pueblos Eso en primer término Segundo El tema Este Ideológico El tema ideológico En cada país ¿Cuántas veces Nos han acusado De comunistas De socialistas Esto es como que Si fuera una peste No, no es una peste Y nace de cristianos Que además Los cristianos Habrían entendido Que cuando se habla Del paraíso Se está hablando Del nivel más alto De vida común Olga Tú sabes Tú sabes las veces Que yo he visto cristianos Deseándole la muerte A chavistas En el twitter O deseándole la muerte A los En redes sociales Nosotros Como Digamos Como grupo humano Que estamos Este Siguiendo La doctrina El legado Del comandante Hugo Chávez Y tratamos de protegerlo En alguna ocasión Nosotros hemos tratado De desearle la muerte A alguien Nunca Y el comandante Chávez Era uno Nunca Jamás Se fue lo primero Que nos enseñaron Entonces Quien te habla De cristianismo Tiene que ir A la base El cristianismo Es la vida Es la vida No es la muerte Entonces Esa es otra cosa Que nosotros Hemos ido tratando De vencer Y afortunadamente Un grupo muy pequeño Porque Que te digo Desde el 2002 Para acá Esos grupos Sobre todo Los golpistas Los racistas Yo les explicaba En estos días Que las clases medias Así como hacen revoluciones Las tumban Cuando le tocan Sus intereses Y estas clases medias Que todavía Siguen viendo Al presidente Nicolás Maduro O ven al comandante Chávez Como el negro El bambón El étnicamente inferior Y siguen creyendo Que con ese Con ese tipo de doctrina Ellos nos van a tumbar A nosotros Leo de eso Lo que están haciendo Es unificar más A la revolución bolivariana Así es Ahí digamos que Ciertamente El comandante Chávez Fue elaborando En la propuesta Doctrinaria Elementos Que ayudan A comprender La necesidad De la multipolaridad Y del mundo Multicéntrico Pero él desde un inicio Plantea Las alternativas Claro En nuestra América Lo inmediato Que planteó Primero El fortalecimiento De espacios regionales Como el ALBA La unidad latinoamericana Como bloque Exactamente Para enfrentar a quien Enfrentar al bloque capitalista Enfrentar al bloque europeo Enfrentar a los bloques Habló del ALBA Habló del MERCOSUR Habló de la CELAC Habló del SUR Y hay algo Que no se nos puede pasar aquí Hola ¿Quién está cumpliendo con eso? Viste la última reunión Fue el presidente Nicolás Maduro Al CELAC Y pidió De nuevo A la unidad latinoamericana Que Chávez Tanto nos pidió A la unidad latinoamericana Para poder enfrentar Al bloque Al bloque capitalista Así es Ciertamente Nosotros estamos Viviendo un momento Histórico Con una situación Distinta A la que vivió El comandante Chávez Pero con la misma Dignidad y defensa Del proyecto bolivariano Igual Como si le estuviera Perfectamente presente Nos vamos a un corte Y seguimos con el diputado Mario Silva Y con buenos alumnos Sí, claro Continuamos en la balanza Hoy 5 de marzo Conmemorando Conmemorando Y el liderazgo Y el liderazgo mundial Del comandante Chávez Era su pasión Por el pueblo venezolano Su pasión Por los pueblos Oprimidos del mundo Su Además Su compromiso Incuestionable Con los que más sufren Y además Que se convirtió En voz De los que no tienen voz No habíamos tenido Nunca En la historia De Venezuela Hasta ese momento Un presidente Que representara Los intereses nacionales Realmente Los intereses Del proyecto bolivariano Pero que además Representara Los intereses Del mundo Era un líder Que unificaba En otras partes Del mundo Incluso Por ejemplo En el caso De Palestina A todos los Palestinas En torno Del pensamiento Del comandante Hugo Chávez Dedicó mucho tiempo A Mucho tiempo valioso A lo que fue La lucha Del pueblo palestino A lo que fue La lucha Del pueblo árabe En general Uno de los primeros Digamos De los primeros Pasos que él da Fue aquella cumbre De la OPEP ¿Te acuerdas? Así Y de allí Él va Hace una gira Y comienza A establecer Esos mecanismos Sobre todo Para subirlo Otra vez A lo que llaman El escudo De la OPEP Como Como lo que era Una institución Que tiene que luchar Por los intereses De los países petroleros Pues no solamente eso Es donde él empieza A tomar contacto Con todos los pueblos árabe Yo tengo un video Lo tengo guardado Por ahí Tendré que buscarlo hoy Que es De un recibimiento Que él tiene En Turquía Y el pueblo turco Enamorado Del comandante Hugo Chávez Enamorado Del pueblo palestino Enamorado Del comandante Chávez Recuerdas que él Cruzó el desierto Incluso Para montarse En un carro Con Saddam Hussein Mucha gente Dijo No que están Con ese dictador En lo que culminó Irak En lo que culminó Yo recuerdo Y otra cosa Que hay que reconocer Al comandante Chávez Que fue el primero Que detuvo A ¿Cómo se llama? El Alca Así Él solito Allá En una cumbre En Quebec Canadá Es el primero En América Latina Que dice No nosotros No firmamos Con reserva Y su voz Emergió de allá Fidel ya lo venía diciendo La deuda es impagable Y sin embargo El que primero Habla por los pueblos Latinoamericanos Es Hugo Chávez Y por sus intereses Es el comandante Hugo Chávez Y se inicia ese ciclo ¿Sabe? Ese ciclo Ese Digamos Ese decenio De oro En donde El comandante Hugo Chávez Estuvo siempre pendiente De los pueblos Latinoamericanos Mucha gente decía No, que está regalando Dinero a Cuba Que le está regalando Dinero a Bolivia Que le está regalando Dinero No Ve lo fuerte Que es ahora mismo La CELAC Que está por encima De un organismo Depravado Ya En desuso Que es la OEA Y ve la fortaleza Que tiene la CELAC Y fíjate Que en la misma CELAC El presidente Nicolás Maduro Demuestra Igual como lo ha demostrado Chávez Con el caso de Colombia Cuando estaba Uribe El presidente Que por encima Estaban los pueblos Que sus gobernantes Así Y es así como él siempre Trabajó la lucha De los pueblos Sin Meterse en los asuntos De otros De otros gobiernos O de otros estados Siempre estaba En la defensa De los pueblos oprimidos Y el pueblo palestino Fue para él Muy especial Y diputado Hay que recordar Que además La Digamos que la presencia Del comandante Chávez En espacios Multilaterales Tan importantes Como la ONU Siempre ha dejado Un mensaje contundente Uno de los elementos Que siempre denunció Fue Primero El agravio Permanente Sistemático De Estados Unidos Contra los pueblos De los pueblos árabes No solamente Estamos hablando De Palestina Estamos hablando Del Líbano Estamos hablando De Irak Estamos hablando También de países De Asia Como Afganistán Que fueron Siempre se convirtió En voz Para denunciar Digamos Los atropellos Que se estaban cometiendo Y haciendo Permanentemente De forma profética Un llamado A renovar La organización De Naciones Unidas Porque no Respondía A los intereses De la paz Y la seguridad Internacional Y lo vemos ahorita Con el caso De este genocidio Brutal De Israel Contra Palestina La ONU No tiene capacidad Para responder Y las enormes Contradicciones Que se están dando Ahora Que ya el comandante Chávez Las había Denunciado En su momento Que es la De una ONU Que sirve Le sirve Nada más Que a los intereses Norteamericanos A los intereses Del hegemón Pues el imperio gringo O digamos El poder Que está detrás De la Casa Blanca En Estados Unidos Pero hay Algo bien importante El comandante Chávez No solamente Nos alertaba De eso Nos alertaba De lo que venía De esto Que viene ahora Hay unas tremendas Contradicciones Por ejemplo Un caso reciente Digo yo Que el comandante Chávez Estuviera Este Vivo Con nosotros Estaría disfrutando Enormemente De cómo está El mundo Ahora Tiene unas situaciones Bien interesantes Pero esta contradicción Viene el señor Karim Khan De la Corte Penal Internacional Introduce una demanda Y la Corte Penal Internacional Falla en contra El nuestro Dice que sí Que nosotros Hicimos una apelación Y esa apelación Fue rechazada Pero que cosa Para extraña Van 30 mil muertos En Palestina 30 mil muertos La mitad son niños Niños Ha sido sistemático El otro No mucho antes De la El pronunciamiento De la Corte Penal Creo que dos o tres días antes Habían Este Asesinado 100 personas Que estaban buscando Alimentos En un camión De ayuda humanitaria En Gaza Y sin embargo No hay ningún Ninguna investigación Que vaya en contra De ese Ejército invasor Contradicciones El ejército sionista No hay nada No lo Es como que si Israel y Estados Unidos Hayan llegado A un punto de cinismo tal Que les importa muy poco Lo que digan en el mundo No les importa Sino simplemente Yo recuerdo En medio de estas Varias sesiones Que se hicieron En el Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas En donde se pidió El cese al fuego Hay una especialmente En donde tú ves al tipo Al ¿Cómo se llama? Al de los Estados Unidos Este En el momento En que están rechazando Este Ya no solución Ajá Viendo el celular Y riéndose O sea El cinismo es tal Que obviamente El rechazo Sigue creciendo Y el rechazo mundial Hacia el hegemón Eso El comandante Chávez Nos lo advirtió Yo Quisiera decirte algo Que es bien importante El comandante Chávez Nos dio las herramientas Nos las dio Hablar del 5 De marzo Es doloroso Pero al mismo tiempo Es como una especie De Campanado Recordatorio De como nosotros Tenemos Que seguir En la senda En ese legado Permanente De lucha De revolución Que está Obligándonos A hacer los cambios Necesarios A participar Incluso en el mundo Venezuela Ahora mismo Y por comandante Chávez Y en este momento Son una ventana Una luz En el mundo Para todos los países Es así O quisiste recordar Digamos que la capacidad De la valentía Y la Digamos que esa visión Estratégica Permanente Del comandante Chávez Que incluso En un momento Como este Como tú bien dices Que es un momento De mucha tristeza Porque Pues fue el momento De la despedida física Del comandante También es un momento De máximo compromiso Y que entre otras cosas Quien nos Habló del compromiso Fue el mismo Que viene a Venezuela El 8 de diciembre A hablar Con su pueblo Directamente Y a decirle Cuál era el sendero Había Elementos Que no No podíamos descartar Uno Mantener la unidad Como un elemento Fundamental Para las batallas Que venían Fue uno de los Digamos De las indicaciones Que el comandante Nos dejó Valientemente Porque él se tenía Que haber operado Incluso el día anterior Y sin embargo Vino acá Y por supuesto Guiarnos Dejarnos una guía De cuál era el destino Que teníamos que seguir Entre otras cosas Apoyar A la persona Que él consideraba Que podía Llevar adelante Y no se equivoco Que es el presidente Nicolás Maduro Y así estamos Haciéndolo Manteniendo El legado Vivo Del comandante Chávez Y por supuesto Asumiendo Los derroteros Que vengan Tú sabes Que el comandante Chávez Se tiró De esa última Batalla épica Que fue La de las elecciones 2013 2012 Cuando se tiró Esa Esa Campaña épica Fue una campaña Cuesta arriba De su salud No por nosotros Nosotros estábamos Claro que íbamos A derrotar A la oposición Pero fue una batalla Épica Épica O sea Él Él vio Él vislumbró Que era Una última Oportunidad Para que nosotros Tomáramos El testigo Y fíjate Que luego Ve las condiciones En que llega El presidente Nicolás Maduro A la primera batalla Épica Que se tiró Pues también fue Épica En medio del dolor En medio del dolor En medio del dolor Y en medio De una Oposición Envalentonada Pensando Que al irse el líder Se acababa La revolución Bolivariana Imagínate El peso Histórico Ese moral Lleno de tareas Que tuvo Y ha tenido Siempre el comandante Presidente Nicolás Maduro En la espalda Así Herencia Justa De lo que ha sido Ese trabajo Continuo Emotivo Muchas veces emotivo Porque uno recuerda Chávez y siempre Se emociona Pero ese trabajo Emotivo Es muy Este Como te digo Es una especie De motivación Permanente Que nosotros Tenemos cada vez Que nos paramos En la mañana Así es Nosotros Diputados Hay un elemento Que es importante Que es que no solamente El comandante Chávez Fue doctrinario En cuanto a las ideas Para el debate Sino que también Nos alimentó Espiritualmente Eso es un elemento Que nadie termina De comprender Es que la carga La humanidad Porque es el amor A los pueblos Que sufren El amor auténtico No el amor demagógico No era una postura No, no Era un compromiso Desde el alma Con el que más sufría Con la mujer Con el niño Con el desvalido Con los pueblos oprimidos Háblanos de ese comandante Chávez Que tú conociste Que conoces también Esa parte espiritual Afectiva Amorosa De comandante Habría que Agregándole un poquito A lo que tú dices Habría que Hacer una pregunta A mucha gente ¿Qué era la Venezuela Antes de que Chávez Llegara al poder? ¿O qué era la Venezuela Antes del 4 de febrero? ¿Qué era la Venezuela Antes del 27 y 28 de febrero? Así ¿Cuál es la Venezuela Que tenemos ahora Gracias a Chávez? Más nacionalista Más amorosa Con su patria Esa Venezuela Esa es la que nos trajo Chávez Chávez era muy Estricto En materia de De trabajo Él era dicharachero Amoroso Cuando estaba muriendo mi madre Yo tengo una Una anécdota Cuando mi madre Entra en gravedad En la UCI En En el Salvador Allende Chávez me llamó Eso Yo poco lo he contado Pero me llamó Cuatro veces ese día Me llamó Antes de la medianoche Para preguntarme Cómo estaba mamá Yolía No Que estaba Estaba malita Me llamó Luego Después de las 12 de la noche Me llamó Luego a las 3 de la mediano Y me llamó Justo en el momento En que A él le estaban informando En el momento En que murió mi madre Ese era Chávez El que se preocupaba Por ti Por Parecía que se preocupaba Por Por muchas cosas a la vez Pero En lo pequeño Pues nosotros Somos simples mortales En lo pequeño Él estaba Fijándose en ti Estaba pendiente de ti Estaba pendiente de la persona Que tenía al lado Un hombre O sea Primero Lo familiar Nunca lo perdió Así Tú sabes que La soledad Te da ese poder Perdón El poder te da Esa soledad terrible ¿Verdad? De no saber cómo estamos Pero él siempre estuvo Acompañado a sus hijos De su familia De Y nos consideró A nosotros Más allá De la sangre Nos consideró A todos nosotros Sus hijos Y de verdad Nosotros asumimos Eso como Como cierto Nosotros La pérdida de él Fue Como perder Una mamá Papá Yo lo digo así Sin ningún tipo de Yo lo digo hasta Orgullosamente Yo cuando perdí a Chávez Lo perdí yo Personalmente Primero Y después Y después lo perdió Todo el pueblo Aquí hasta El enemigo más acérrimo En ese momento Tembló Tembló O sea La tierra venezolana Y el mundo Tembló Cuando él murió Y eso hay que entenderlo Aquí no da tiempo Pero También le he contado Que la experiencia Por lo menos En la ciudad Cuando Cuando anuncian La muerte del comandante Que fue sumamente dolorosa También Un rugir ¿Sabes? Fue un ruido Sordo Un rugir En toda la ciudad Y de repente La ciudad quedó vacía Sí Los que nos fuimos A llorar El comandante Y Y los que se asustaron Sí O sea La gente Pensaron que Se acababa Sí Ellos creían que se acababa La revolución Se acababa el mundo Fue un terror Impresionante Tú sabes que Al principio Cuando tú recibes La noticia A ti te timbras El hecho El hombre Pues el El amigo Lo humano Claro El jefe Pues el que estuvo Ahí al lado De nosotros El guía espiritual Y político Eso obviamente Te tiembla Te revienta Pero a pasar los días Cuando nosotros vimos Millones y millones De personas Pasando Para ir a ver Su cuerpo En el En el Ahí en la cadena militar Y luego Esa Muy emotiva Caravana Llevándolo Al Cuartel De la montaña Empezó a surgir Otra Otra rebeldía Hay que continuar Con el legado Comandante Chávez Hubo Como dice Este Diosdado Diosdado Dijo en el podcast Con Nicolás Maduro Hubo por supuesto El traidor El traidor Pues que se Asustó Pero Fuimos Muchísimos más Los que dijimos No No se ha muerto Chávez No se ha muerto Chávez Y nosotros vamos a Vamos a la lucha Vamos a la batalla Fue duro Porque nos vinieron Con todo Decreto Obama Este Sanciones Medias coercitivas Unilaterales Criminales Nos vinieron con todo Y así Estamos aquí Victoriosos Yo Antes de Ya nos estamos Despidiendo Diputado Yo quiero Este Decir que Ciertamente Para nosotros Los revolucionarios Es un honor Haber tenido El liderazgo El comandante Hugo Chávez Puedo agregar algo Rapidito Mira Fíjate Yo le digo Las nuevas generaciones Este es mi Mensaje A las nuevas generaciones Los que no estuvieron Realmente no estuvieron Con Chávez Que los hay Sobre todo los que nacieron En la década De De Dos mil Dos mil Dos mil cinco Para acá Que no No vieron el trabajo O sea Los vienen sintiendo ahora Porque se los estamos Transmitiendo Mire camarada Se los voy diciendo De antemano Estudienlo No desaparezcan En su discurso La base primordial De un revolucionario Ahora mismo En Venezuela En la república Bolivariana de Venezuela La base ideológica Principal Es el comandante Hugo Chávez Así Y yo quiero decir Una En este último minutico Una sola cosa Que realmente Nos acusan Porque nos ha intentado Demonizar Porque somos Chavistas Porque somos Fidelistas Porque somos Este Humanistas Pero no No El honor El honor Que tenemos Por haber seguido Al comandante Hugo Chávez Al comandante Fidel Castro A otros A otros líderes Latinoamericanos Eso Compensa Cualquier crítica Que pueda haber Porque sabemos Que estamos En el camino Correcto De la historia Porque estamos En el camino De la defensa De los pueblos Y lo que nos va a permitir Porque nos critican Es que ustedes No son objetivos Porque son chavistas No Somos muy objetivos Porque somos chavistas Y porque somos chavistas Nos hemos dedicado A estudiar Y comprender Al mundo Para poder Transformarlo Así que Honor A quien honor merece Al comandante Chávez Gracias 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 Al presidente Nicolás Maduro Gracias 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 Por seguir El legado Del comandante Chávez Y permitirnos Estos espacios Bueno Muchas gracias Olga De verdad Un abrazo A todo el pueblo Venezolano Chávez vive Así es Chávez vive La patria Y la lucha sigue Así es Como debe ser Gracias Diputado Para aceptar Que se ha ido Pena convertida En gloria Amanecer Extendido Para la partida Del amigo Que nos devolvió La risa No hay adiós Definitivo Ni finales De ceniza Tanto corazón Dolido No se va a creer En la prisa De la muerte Que ha intentado Manchar Su roja camisa Toda la ternura De este amigo Desparramada En la brisa De un pueblo Que habían dormido De una América Hecha a trizas Nadie piensa Que es Viv entrada De una relación Eros De una De una relación De una relación Pero le señal De una relación quiero Tremenda Los T Empezio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.